Mezclasetas, live, 103.5 DJ, DJ, DJ Slash, DJ Slash Otra vez mataron los buen testigo Y su suelo se volvió a manchar de sangre Desarmado y a mansalva fue abatido Un valiente por las manos de un cobarde Tal parece que el destino está marcado Para todos los valientes de la piedra Hoy al pedo el turno le ha tocado Lo mataron sin que se defendiera Otra tumba para ese cementerio Que es testigo de toda una leyenda Una cruz con el nombre de Pedro Y otro corrido para el rancho de la piedra Mira mis ojos, mira mi cara Notas que siento mucho dolor Pero tu vida ya está marcada Y ya no puedo lograr tu amor Triste es mi vida Largo el camino Negro aquel día en que te encontré Pero con eso Deje el destino No manda un día para perder Arbos sin hojas Tú te has quedado Te han destrozado Tu corazón Tal vez las plagas Que te han rodeado Te han engañado Que no hay amor Y bien quisiera Decirte lo que sufro Y me desvelo Por esta gran pasión Que fue el martirio Pensar que no eres mía Que tiene dueño Tu ingrato corazón Paso las horas Pensando en tu cariño Que fue el martirio Que amargo sufrimiento Tú muy dichosa Paseándote con otro Yo padeciendo Que cruel es mi tormento Yo sé que sufres También por mi cariño Aunque presumas Que tienes tu querer Tú no lo quieres Yo sé que estás fingiendo Y que pretendes Hacerme padecer Mi vida te hubiera dado Haberlo querido así, mi vida hubiera pasado, contento y enamorado, viviendo juntito a ti. Los dos fuéramos dichosos, viviendo nuestro querer, pasando siempre amorosos, eternidades de gozos, entre caricias y bien. Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender, si estuviste entre mis brazos y me niegas tu querer. Pero yo no sé, pero yo no sé, lo que te pasó, lo que te pasó, fue como un sellazo que de pronto se apagó. Tengo un amor, pero sé que es imposible, y lloro a sola. Sin poderlo remediar, ella me quiere, pero se oponen sus padres, ellos se oponen, y nos quieren separar. ¿A dónde irás, amorcito de mi vida? A dónde irás, pedacito de mi amor, sin ti estaré, con el alma entristecida. Adiós, mi amor, adiós, mi preciosa flor. Una noche de invierno lluviosa, Te encontré cuando tú ibas perdida, pero al verte todita llorosa, Te di albergue dentro de mi vida. Quise darte mi nombre en la vida, quise hacerte mujer de valor, pero tu alma está muy pervertida. Anda, sigue vendiendo tu amor. Si una vez me crucé en tu camino, no quisiera volverte a encontrar. Anda, sigue mujer, tu destino. Anda, vete otra vez a rodar. Es inútil que te diga lo que sufro, es inútil que te cuente mi dolor. Si mi vida tú a mí nunca me has querido, ni siquiera me has tenido compasión. Si me ves que ando borracho es por tu culpa, y mi vida se me acaba más y más. Pero en fin, mi vida ya comprenderás, si me muero no preguntes, ya sabrás. Un recuerdo muy grande te he de dejar, que nunca, nunca, jamás olvidarás. Los momentos que pasaste a mi lado, hoy recuerdo y mejor me pongo a llorar. Si me ves que ando borracho es por tu culpa, y mi vida se me acaba más y más. Pero en fin, mi vida ya comprenderás, si me muero no preguntes, ya sabrás. Yo he nacido bajo el techo de un palenque, Mientras mi padre jugaba un compromiso. Me cubrí ese mantón azul bendito, que la Virgen de San Juan entregó a todos sus hijos. Yo he vivido mi vida en los palenques, entre ferias y gallos de pelea. Fue mi padre un gallero muy valiente, y mi madre también fue una hermosa caponera. Soy por eso el hijo del palenque, y vivir entre los gallos me fascina. A lo macho le pido yo a la gente, que si mueren un palenque, de favor, se me sepulte en una esquina. Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente. Cuando anda ausente, cuando anda ausente, y muy lejos de su patria. Mayormente si se acuerda, de sus padres y su chata. Ay, qué destino, para sentarme a llorar. A lo macho le pido yo a la gente. Valentina, Valentina, ni te quisiera decir. Que una pasión me domina, que una pasión me domina, y en la que me hizo venir. Dicen que por tus amores, un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Al calor de unas copas de vino, me sentí valiente y te vine a buscar. Al llegar a tu casa y no hallarte, me volví cobarde y me puse a llorar. Comprendí que me estás engañando, que te andas paseando con otro querer. Aunque tuve deseo de matarte, volví a perdonarte y mi amor te entregué. Música A pesar de tu engaño te adoro, a pesar de mi llanto eres cruel. A pesar de que estoy muy borracho, hoy sigo tomando por esa mujer. Música Y aparece que voy cruzando el puente de Matamoros con rumbo a Vallehermoso. Se divisan las praderas y mis ríos, y los cantares de los pájaros hermosos. Música Adiós Estados Unidos, me despido, de tus bellezas y tus artes tan preciosos. Tus edificios, aeropuertos y otras cosas, y tus mujeres son las rosas más hermosas. Música Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 ad Adiós Estados Unidos, me despido De tus bellezas y tus artes tan preciosos Tus edificios, aeropuertos y otras cosas Y tus mujeres son las rosas más hermosas Adiós, 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 adiós Yo ya me voy pa' no volver Lo que más quise se quedó Por no saberme comprender Mezclasetas, 103.5 Mezclasetas, live, 103.5 DJ, DJ Slash, DJ Slash Lean, DJ Slash, DJ Slash communicados, mixer, 10.5 Easy, cubo,ivil, PBN, DJ Slash Subtitulado se couper Subtitulado es elequip 한다 sólo que